¿Qué es el inventario ganadero de la ganadería? 6.5 millones de unidades que van finalmente al rastro y van a la mesa de los mexicanos. Estamos exportando cerca de 200 mil toneladas de carne y 1.2 millones de becerros que pasan caminando los Estados Unidos. Ya somos el séptimo productor de proteína animal del mundo. Hay que apostarle a este sector porque ese sector no solamente se puede medir en blancos y negros, es un sector que tiene un gran componente social. Aquí trabajan 7 millones de personas, 13% de las cuales son mujeres. Es un entusiasmo que hablemos de extensionismo porque hay dos segmentos a los cuales debemos de animar para que trabajen más, de manera más sólida, aquí en el sector agropecuario o agroindustrial de nuestro país. Mujeres y jóvenes. Tenemos dos estrategias diferenciadas para mujeres y para jóvenes. El promedio de edad de la gente de nuestro campo es entre 50 y 55 años. Y el promedio de edad a nivel nacional es de 27 años. Tenemos una diferencia del doble, inclusive más del doble. Y el promedio de edad de la gente de nuestro campo es entre 50 y 55 años. Gracias. 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 Gracias.